¿Qué es la piedra aligerada? Cuando hablamos de piedra aligerada, hablamos de varias características que le añadimos a la piedra. Tecnología en maquinaria y tecnología en elaboración. Lo que nosotros generamos a partir de una piedra maciza natural, siendo siempre natural, generamos mínimos espesores. A partir de un espesor base superior o normal o estándar, como el que se está trabajando habitualmente, generamos espesores de hasta 5 o 6 milímetros. Por lo tanto, podemos llegar a ahorros de peso entre un 70 y un 80% con respecto a una piedra natural maciza. ¿Dónde aportamos más? En el refuerzo químico y el refuerzo mecánico que le añadimos al embés de la piedra para darle las características mecánicas que se requieren para un uso de garantías. Nosotros asesoramos al cliente para escogerle siempre el soporte más adecuado y, sobre todo, en función del fin que se le va a dar al producto. Entonces, nosotros lo que escogemos es dentro del soporte, pues puede ser aluminio-aluminio, aluminio-fibra de vidrio, incluso polipropileno, en los casos en los que se requiere retroiluminación. ¿Qué es la piedra natural? Porque participamos en el proceso de búsqueda del propio material, buscar e identificar productos en cualquier parte del mundo y, al mismo tiempo, elaborar el producto, proponer soluciones técnicas y entregar e instalar el producto terminado.